Yo quisiera volver al pasado y a mis ilusiones Y encontrarte de nuevo tan cerca estrechando tus manos Y sentir tu mirada, tu voz, las cosas que hablamos Y cuando te confesaba que yo moría por tus amores Y era cierto mi vida esa vez, solo era un sueño Y enseguida me viste rodar con hojas al viento Era el tiempo en que yo enamorado, aún no sabía Que destino me correspondía, ser querido más bien olvidado Y hoy quisiera que por fin te apareciera Me sonrieras y llorarás con mis penas Y encontrarte algún día en otra parte Solitaria, frente a frente y saludarte Y en un arrebato de mi vida loca, darte un besito en la boca Para mi compadre Juancho Sequeda y Olga Lucía Salem Que Dios me los bendiga Y Carlos Serrano Y con sentimiento para Nico Álvarez Y mi compadre Iván, en Miami Y ahí le mandamos a Iván y Dani Álvarez ¡Ay, hombre! ¡Ay, Dani, me vas a hacer bebé! ¡Ay, Dani, me vas a hacer bebé! Yo tengo 400 canciones Yo me analizo, yo digo Aquí escribí bien, aquí escribí mal Aquí no lo hice tan bien, por eso no pegó Pero en qué nivel de locura puede estar uno para decir Era triste saber que no había una razón en tu vida Para amarme y hacer que algún día se cumpliera mi sueño Y que hasta quise enfrentarme de adiós y pedirte rodillas Y que dejaras todo por mi amor sin sentir tanto miedo Me duele ahora saber que lo amado no pudo llegar Y es así porque Dios lo ha querido y así lo será Fue imposible tu amor pero creo que algo sentiste Al mirar en mis ojos lo triste que causó mi imposible deseo Y hoy quisiera que por fin te apareciera Me sonrieras y llorarás con mis penas Ay, cuánto diera por llegar allá a mi vida Y encontrarte solitaria en esa esquina Y en un arrebato de mi vida loca Darte un besito en la boca Y en un arrebato de esta loca vida Ay, darte un besito en la boca Y que viva San Juan y todos sus compositores Y le mandamos a Vicente, Lujano, Luciano y Vicentico Ay, yo Oye, José Jorge Gonzalo Mucho cariño Mucho cariño Te amo veis Hi, José Jorge Gonzalo Y me duele ahoraіс Ya, yo